Cientos de feligreses inundaron de fe las calles del primer cuadro de la capital yucateca. El motivo, es la celebración de los 20 años de la coronación de Nuestra Señora de Yucatán. Entre el estruendo de voladores y cánticos en honor a la Madre de Dios, así como un mensaje de paz entre comunidades de Yucatán, creyentes encabezados por el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, recorrieron la periferia del corazón de Mérida, para luego oficializar la Sagrada Misa. Según las creencias, con esta celebración inician los tiempos de Adviento, que es el primer periodo del año litúrgico, del cual tiene una duración de cuatro semanas y se prolongará hasta el 24 de diciembre, con el nacimiento del Niño Dios. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbertshire. Eclipse, Televisión Digital.